Y la campeona del mundo, Jordan Weaver. Séptima nota de las finalistas, 14-800. Los codos. El otro día también hizo lo mismo. Aquí fue donde falló el otro día. Bueno, muy bien ejecutado. No podemos decir que el ejercicio no esté bien ejecutado, con dificultad. Muy correcto, buena colocación. Aquí tiene un codo que le ha fallado en un momento dado. Sí. Ha conseguido remontarlo. El otro día también hizo lo mismo, en el segundo elemento, cuando empieza el ejercicio. Sigo pensando que el de conmova es mejor que este ejercicio. A mí, por lo menos, me parece más original, me gusta más. Yo incluso creo que tiene más dificultad el de conmova ahora mismo, cuando veamos la nota de dificultad de las dos. Hemos visto cinco notas muy rigurosas. ¿Tú crees que van a ser también las voces tan rigurosas con esta gimnasta? Pues deberían serlo. Deberían serlo, si han empezado siéndolo, ya que no lo cambien, que lo sigan siendo, ¿no? Pues sí, sí, están siendo también, ¿ves? Tiene menos dificultad que el ejercicio de conmova. 6'30. Sí, si no recuerdo mal, ¿tenía 6'50 o...? El de conmova, 6'70. Ah, 6'70. Y este...